Hola que tal amigos, buenas tardes, en esta ocasión me encuentro en campo, ando en una parcela que se va a establecer un cultivo de agave, van a establecerlo los amigos de la empresa Los Danzantes, me hicieron una cordial invitación para que yo asistiera a observar como ellos realizan el establecimiento de su parcela de agave. Esta empresa Los Danzantes se dedica a la venta de licuelos de calidad de diferentes variedades, tales como espadín, tobalá, sierra negra, mexicano, entre otras variedades. A lo que me comenta el compañero, el ingenio José Luis, que la variedad que van a sembrar acá va a ser sierra negra, la edad de licuelo es año y medio, la distancia entre plantas es 1.8 metros, la distancia entre camas va a ser de 3 a 3.5 metros, con este marco de plantación vamos a obtener una densidad de siembra de entre 2.200 a 2.500 plantas por hectárea. Con los amigos de la empresa UPL, también nosotros nos vamos a encargar de realizar un tratamiento de licuelos, los cuales, el tratamiento consta de 3 productos, lo que es Biosimente S, Cationic, Silvet Max, vamos a hacerlo en 40 litros de agua y vamos a agregar 100 mililitros de Biosimente S, es un bioestimulante natural de extractos vegetales, 200 mililitros de Cationic, que son ácidos fúlpicos, y 10 mililitros de Silvet Max, es un coadyuvante órgano siliconado. Esto más o menos nos va a alcanzar para 1.400 plantas. Una vez que hagamos toda la mezcla, vamos a sumergir la piña de nuestro hijuelo entre 5 a 7 minutos, posteriormente la sacamos y van a estar listos para ser plantadas. Lo que vamos a obtener con este tratamiento va a ser un mejor establecimiento de la planta, un menor replante, un mayor vigor, un mejor arranque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, de mi parte sería todo. Espero y les haya gustado el video, lo hice con mucho cariño para ustedes. No olviden ver el video hasta el final, compartirlo en sus redes sociales, suscribirse a mi canal, darle me gusta al video. Bueno amigos, nos vemos hasta un próximo video.